¿Quién le pone límite al deseo cuando se quiere triunfar? La diferencia es aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite esa cara de bailar Adiendo bien los brazos, me voy a dar espacio Y no puedo parar Pero tengo que parar ¡Uh! ¡Fabula ancestral! ¡Canto celestial! ¡Es tan sin curar! ¡Que te hace cambiar! ¡Lo que estaba mal! Saben, saben lo que hizo el famoso monolizo A la orilla de una zanja ¡Caso viva una naranja! ¡Qué coraje, qué valor! ¡Aunque se olvidó el cuchillo! ¡En mi dulce de membrillo! ¡La casa con tenedor! ¡La naranja se pasea en la sala al comedor! ¡No me tiren con cuchillo! ¡No me tiren con cuchillo! ¡Tírenme con tenedor! ¡No me tiren con cuchillo! ¡No me tiren con cuchillo! ¡Kataká, todo vuelvo a quizar! ¡Tenedor no volvés! Harás el Pocky Pocky Una prenda, tucarás ¡Y ya no sabrás bailar! ¡Uh! ¡Venca! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No tenemos que resumir! ¡Aquí lo salvo! ¡Venca! ¡Ya! Pedilo, no te lo pierdas 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 Gracias.